¿Qué onda amigos? Yo soy Hitman y ya estamos de regreso en este nuevo capítulo de Dairy Bomb. No había grabado, así que es el primer capítulo. No había grabado Dairy Bomb en el canal. Así que es el primer capítulo de... Es el primer capítulo de este juego. Es el primer gameplay de este juego porque no tiene capítulos. Pero vamos a estar probando los diferentes modos de juego. Es un juego free to play del estilo, o bueno, me recuerda a mí. Me recuerda un poco a Battlefield o a Carlos Dutti. Por el tipo de juego de shooter muy rápido. Yo soy todavía un poco nuevo en esto. Decidí ignorar la ayuda de mis compañeros. Mira cómo me mató. Mira cómo te fornico. No, no manches. Prácticamente ya lo había matado yo. A ver, por aquí estaba la vida. Sí. Fumoso. Y ahora... Espero que les esté gustando. A mí me gusta mucho. Creo que ya lo había mencionado, pero sí me gusta mucho. Creo que ya avanzó este nivel. Tengo que irme para allá. Estoy un poco perdido. Son niveles por partes donde tienes que hacer misiones dependiendo, pues, lo que te toque. Si te toca... Uy, ya venía a ayudarte, compañero. Si te toca atacar o defender. Uy, creo que ya me vieron. O no, no sé. Dios, mierda. No puede ser. De aquí nadie me va a ayudar, obviamente. Ah, sí, 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 sí. Oh. Oh. Hermoso. ¿A ti cómo te ayudo? Ok, F. ¡Rápido, rápido! ¡Corre, corre! Gracias a ti. De nada. ¡Vamos, compañero! ¡Vamos, compañero! ¡Vamos, compañero! ¡Yo ya tengo muy poca vida! ¡C4 plantado y armado! ¡Defenlo! ¡Uy, sí, le vi! ¡Levantame! ¡Un médico! ¡Mérico! ¡Mérico! ¡Levantame, ey! ¡No puede ser! ¡Ignoran! 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 ¡Ya ganamos! ¡Más fácil de lo que creí! ¡Tené un buen equipo! A ver, ¿qué pasa? ¡Ah! ¡Ya! Ok. ¡Dos amigos! ¡Y yo! ¡Ah, todos están entrando! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, fuck! ¡Mátalo, mátalo! ¡Perfecto! ¡Oye, pero revívame! ¡Médico! ¡Médico! ¡Pops, post, post! Eh, no sé. Ok. Vamos. Quería ver los controles para ver los de... los de la conversación en el juego. Poder pedir un médico. Puedo aguantar así. ¿Qué, qué, qué? ¡Ah! Creí que venía un amigo atrás de mí. No puede ser. Seis. Cinco. ¡Vamos! BPM, la peor partida del mundo 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 No, 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 mal Muy mal Sal de ahí, perra Oh no Lo revivió, que es lo peor La peor partida del mundo Vamos, vamos Oh 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 More ammo here Oh Vengan Pómanse la toda Uh Mierda Jajaja Surpronam Surprise Surprise No man No... Tengo los snipers... Ok, ok, ok... Ah, ya vi como... A ver, T2... 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 Ya, ya vi como cambiarlo... Espero que este me funcione un poco más... Necesito un air strike... No, no... Muy mal... Nuevo... A ver, voy a jugar por otro lado... Ese lado no está funcionando mucho... Ok, ok... Vibre... No... 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 Aunque este lado la verdad es que... Fue con el que me... Con el que logré ganar más de guerra... No... 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 S***... N****! P***... 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 No puede ser... Este sí es un buen camino porque los agarro un poco y los snipeo desde aquí... Pero... ¡Suscríbete! 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 Bueno, eso ha sido The Rebump, espero que les haya gustado. Y recuerden dejarme su like para que yo siga subiendo un poco más de este juego, es el primer capítulo ya que el anterior únicamente fue un gameplay. Y pues bueno, a mí me gusta, es un juego free to play, así que descarguenlo, esté en Steam. Y nos vemos hasta la próxima, suscríbanse y síganme en todas mis redes sociales, yo soy Hitman. ¡Bye!